Frente a ello no estaba de acuerdo porque consideraba que era una invasión militar de Estados Unidos y lo que querían era hacer la construcción de un centro militar. Pero desde la mesa de concertación nuestro enfoque no es una situación confrontacional con los trabajadores de agricultura ni con la comunidad de San Antonio ni con la comunidad de Abancay. Lo que se trata es de anteponer los intereses de la región y la importancia de este centro de operaciones de emergencia. Comando Sur a través de Estados Unidos y la embajada de Estados Unidos hagan un acercamiento de manifestar la intención no solamente en la región Acurima sino a nivel de todo el Perú en qué regiones se podían construir los centros de operación de emergencia pero a su vez no solamente la construcción de una infraestructura sino todo el equipamiento, un polígono pista de aterrizaje de un helicóptero y en algunos casos hasta un helicóptero. Básicamente preocupa esta situación porque no solamente es en Acurima que se tiene la intención de esta construcción son 16 regiones que como reitero que en estos momentos vienen funcionando. Está en Arequipa que está operativo, Cusco operativo, Lambayeco operativo, Almacén y Polígono, Tumbes igualmente el centro operativo, Ucayali igualmente operativo, San Martín, Junín, Tazna, Piura, Ancash, Huancabelica, La Libertad, Loreto, Huánuco y Moquegua y las que están en proceso de implementación o digamos en trámites Amazonas y Apurima que en el caso de Apurima ya básicamente está con firma de contrato con los contratistas que vienen haciendo el expediente y fundamentalmente solamente está pendiente el saneamiento del terreno. Es decir, todo el proceso está ya encaminado de manera que la única traba que en estos momentos se tiene es la entrega del terreno por parte del gobierno regional. Es necesario tener la infraestructura adecuada porque se genera un caos y sobre todo si no hay un adecuado movimiento y manejo de ayuda humanitaria no es tan conveniente trabajar de esa manera. Entonces se tiene la necesidad de los almacenes regionales, se tiene la necesidad de las brigadas especializadas por ejemplo de búsqueda de rescate y por la operatividad misma del equipamiento. Si se caen las comunicaciones en el centro de operaciones de emergencia se contaría con radios que pueda informar en qué situación se encuentra durante una emergencia. El gobierno regional tenía el compromiso de formular el proyecto para darle sostenibilidad en el tiempo y también asignarle el terreno correspondiente. Es por ello que estamos formulando el PIB que lleva como nombre mejoramiento de los servicios de gestión de riesgo y emergencias del COE en el distrito de Tamburco, provincia de Abancay, departamento de Apurima. El objetivo de este proyecto es adecuados servicios de gestión de riesgo y emergencia en el centro de operaciones de emergencia regional, COE, en el departamento de Apurima. Los componentes son la construcción del centro de operaciones de emergencia regional como ambientes de oficina principal de defensa civil e implementación del sistema de alerta temprana así como la construcción y o implementación de los almacenes para el manejo de bienes como bien lo decía, ¿no? del licenciado Ivinca. Instalaciones de equipamiento necesarios para la alerta temprana, construcción de plataforma para telicuerto, capacitación especializada del personal y comunidad en general para las comunicaciones, manejo de emergencias y desastres. El área es de 5.000 metros cuadrados, tiene un perímetro de 303.8 metros, un edificio principal que cuenta de tres bloques, áreas y bloques complementarios, que son unas más o menos 15 áreas, ¿no? El edificio principal está compuesto por un almacén de ayuda para desastres que está en la planta baja, ¿sí? Centros de operaciones de emergencia y centros de entrenamiento y búsqueda. Está contemplando también el almacén de ayuda para desastres, ¿no? Y el centro de entrenamiento y búsqueda. El edificio principal, ¿no? Cuenta de un ambiente de recepción, oficina del director del almacén, área de espera, servicios higiénicos, área de almacenamiento, área mecánica. El edificio principal en el centro de operaciones de emergencia cuenta con entrada, oficina, recepción, áreas de espera, servidor, sala de comunicaciones, operador de radio, dormitorio, con baño, sala de descanso, sala de operaciones, área de almacenamiento, asistencia humanitaria, sala de conferencia, sala de prensa, área de circulación. El centro de entrenamiento y búsqueda igual, tiene un ambiente de recepción, ambiente de oficinas, áreas de almacenamiento, tiene un aula donde se va a hacer las presentaciones, entrenamiento en sí, ¿no? Académico, área de entrenamiento con cobertura total, o sea, todo este echado, ¿no? Áreas y bloques complementarios. También se cuenta con plataforma de licuerto, colector de aguas fluviales, guardianía, acceso peatonal, puertas de acceso, pararrayos, antenas de radio, transformador, la subestación eléctrica, generador eléctrico, para tener independencia, en caso de que no haya fluido eléctrico, torre de entrenamiento, tanque cisterna, tanque elevado, sistema de fuego contra incendios, cerco perimétrico, todo va a estar pavimentado, y tiene un túnel de entrenamiento y área de entrenamiento para edificios derrumbados, ¿no? Se ha solicitado a la Dirección Regional de Agricultura para que ya pueda ser en este espacio que es de 5.000 metros cuadrados para poder nosotros ya hacer realidad lo que se ha quedado en el acta. Tenemos ahora, en mes de diciembre, viene el Comando Sur a ya construir eso y nosotros, una parte del acta donde indica nuestro compromiso como gobierno regional es dotarles el espacio que esté para que ellos ya empiecen a construir. Justamente con lo regional es para poder ya hacer de que este terreno, esta área que corresponde, se nos adjudique, o sea, haga una transferencia interestatal. Y los trámites ya se están haciéndose ya actualmente. Entonces, ya sea la parte del avance, la parte técnica ya está, como ustedes han visto, bien avanzada. La región Acurímac es una de las regiones con mayor cantidad de reportes de emergencia a nivel nacional y sobre todo reportes que no son atendidos en su totalidad. Es decir, la atención de bienes de ayuda humanitaria o las opciones de respuesta no son inmediatas, son deficientes, son totalmente fuera de lo que es la necesidad real de lo que vienen a ser los afectados. ¿Eso qué significa? De que la capacidad operativa a nivel regional, provincial, distrital, no es la adecuada en estos momentos. ¿Qué cosa viene a hacer el centro de operaciones de emergencia? Los centros de operaciones de emergencia vienen a ser espacios de monitoreo de todas las emergencias, no solamente cuando ocurren, sino también de los peligros inminentes. Ejemplo, el peligro permanente que nosotros tenemos en Acurímac, que es, por ejemplo, el deslizamiento de Chuyurpata, que ya un estudio de Ingemed lo ha dicho, este centro de operaciones de emergencia debería estar monitoreando cuál es el desenlace, cuál es el nivel de avance de este proceso de arrestación, por ejemplo. ¿Y esto qué significa? Que este centro de operaciones de emergencia no es lo que ahora funciona, que es coger una emergencia a través, o conocer la emergencia a través de un medio de comunicación, ver los niveles de atención, sino tiene que ser una entidad técnica de ingeniería con equipamiento adecuado para poder monitorear y estamos hablando de, este, inclusive de uso de información geoespacial, geográfico. Definitivamente esta situación de nosotros siendo una región con altísima vulnerabilidad, número uno a nivel nacional y que tengamos la peor capacidad de respuesta, pues definitivamente tiene que ser ese punto de partida para nosotros saber cómo nosotros revertir esa situación y eso implica mejorar las capacidades de respuesta a todo nivel. Este grupo consultivo y ayuda militar no solamente con el Perú, sino a nivel mundial viene implementando este tipo de espacios en materia de riesgos. Ahora, el procedimiento de cómo se han venido dando con las demás regiones es que ellos elaboran un expediente técnico donde consideran la parte de construcción infraestructura, equipamiento y todo lo que ven a ser el fortalecimiento de capacidades. Ese fortalecimiento de capacidades no es que va a capacitar al personal del gobierno regional, sino sobre todo a las entidades de primera respuesta. Estamos hablando de la Compañía General de Bomberos, la Policía Nacional del Perú y el Ejército. ¿En qué? En búsqueda de rescate, todo lo que conlleva a tener que mejorar la capacidad de respuesta. Entonces, una vez finalizadas esas tres etapas, el proceso constructivo, el equipamiento de estos centros de operaciones, almacén, el polígono y más el fortalecimiento de capacidades, con eso culminan ellos toda la intervención en los gobiernos regionales. Una vez culminado, transfieren todos esos bienes al gobierno regional y de ahí nada tiene que ver el Comando Sur en lo que es ninguna acción. No se queda un solo personal, no hay ningún tipo de equipamiento instalado de parte de Estados Unidos, mucho menos. todos los bienes es transferido al gobierno regional en su totalidad, para que ellos mantengan. Por eso es que se ha exigido que se formule este proyecto de inversión pública, porque quienes van a dar la operatividad, la sostenibilidad, es el gobierno regional, porque ya el Comando Sur como es, ha culminado su proceso de intervención. Los que están en San Antonio van a beneficiarse, también bastante, económicamente se van a beneficiar. También con respecto a la vía de evitamiento, esto no va a perjudicar, porque la vía de evitamiento más o menos viene de acá y sale por acá. También, es una forma cuando se construía, entonces evita hasta el robo. Queremos que esta ayuda humanitaria se distribuya de la forma más correcta y cuando está centralizado va a contribuir mucho a la honradez, a la honestidad. Nuestros funcionarios van a hacer bien su trabajo, porque va a tener mayor control. por eso nosotros hasta la Cámara también apoyamos, apoyamos toda esta gestión que se tiene en beneficio de la región aculina.